Aguante, aguante, aguante a cupeperas, perrito. Bueno, en este fucking episodio, en este fucking episodio asquerosos, hasta que me mira raro ese vago, hasta que me mira raro. No me mires raro, hermano, que te voy a meter un... En este fucking episodio, hermano, nos vamos a ir hasta el puente, el puente Chilina, Chilina, creo. ¡Cállate, cállate! El puente Chilina, hermano, es un poby demasiado tranqui y relajante para ir a falopearte o a pasarla con una minita. Te voy a llevar los altos poys, hermano. Un tiempo vine a chambear ese cole. Una cagada, tú haces una mierda. Todo, todo. Al puente, el puente Chilina, pedido asqueroso. Creo que este es el canal de Panamericana, donde, tú sabes, la televisión de mierda que te miente, te da pura mierda, y bueno, te venden esa porquería y te la quedas aquí, hermano. Pero qué chucha, ¿no? ¿Qué importa si todos al final hacen lo que quieren? Pero el día, el día está hermoso y está bello. Y los voy a llevar a ese fucking point donde yo suelo ir o solía ir. Antes lo hacía con frecuencia, hermano, porque... Era un point tranquilo, donde nadie me jodía, podía hacer lo que yo chucha quería. No habían tombos. A veces llevaba una minita, emborrachada. Me emborraché un par de veces ahí, con unas cuantas minas. Unas bebitas. Unas bebitas. Me pongo loquito, me pongo loco, loco, perro. Y los voy a llevar ahí para que puedan apreciar la buena mierda. Por ahí voy, hermano. Ese es un niño feliz. Es un niño feliz. Un niño feliz que aún no le han... No lo han corrompido y sigue inocente. Pero cuando uno es chivolo y es menor, se olvida de todo y simplemente vive, juega, se divierte. Pero mediante vas creciendo, te das cuenta que todo, todo, todo es una reverenda mierda, perro. Todo, todo. Así que, ¿qué importa, no? ¿Qué importa, qué importa? Cruzamos, cruzamos que me matan. Cruzamos, perrito, cruzamos que me matan. Que los... Entonces los voy a llevar a ese alto, poña, asqueroso. San, San, San Pedro, la fucking calle esta. Hace tiempo me acuerdo que cuando andaba por la academia, cuando era todavía más chiquillo, venía a dar mis exámenes como que por acá, por estos colegios. Entonces, por allá que hay como que un colegio que pertenece a... A la YUL, a la... A la Fleming, una mierda así. Hubo que tal que se limpia el culo y se metió la mano a la boca. ¡Qué rico! Y venía a dar ahí mis exámenes, iba a ir a mis exámenes. Y era por la hueva, man. Era por la hueva la firma. Que rankeaban a la gente, que este y que lo otro. Arranquenme los huevos, hermano. Me llegaba el pincho, todo. Pero... Iba, ¿no? Iba, iba. Y pasó el tiempo y... También llegué a trabajar así, como que hueveando. Como que supervisaba los fucking exámenes. Y me tiraban 20 lucas y me hacían quedar como 4 horas. Era una explotación. Para mí es una explotación, hermano. ¿Ves? Este es un cole. ¿You know? ¡You know! Esta calle... No sé si es esto o la abajo, pero es media pay también. Media laraca. Ahí el muchacho intenta reconciliar con la bebé, pero... Lo hace cachudo, es más que seguro. Más que seguro, hermano. Y... Pues... Chambeada, chambeada por aquí. En ese cole ahí atrás. En otro cole por allá. Y pues... Fue una mierda. Un asco. Y... Nada, me quité, me quité. Dienté trabajar, pero... Sentía que era explotación laboral. Una fucking explotación. Mira, otro colegio. República Argentina. ¡Che, revolú! No sé, eso es. Eso es de España, creo. Bueno, no lo sé, no lo sé. Pero revolúo, perro. Aquí la habitación. Uy. Uy, para guardar la merca, para guardar la merca. Y el día está hermoso. El día es bello y pues... Yo, como siempre, ando en mi nota, medio friki. Medio crazy. Chuchita, saca allá rica, hermano. Aguante la merca. Aguante la rica merca. Y ya apesta. Pero apesta, apesta, apesta. Uy, mira ese flowcito, esa bebita. Qué elegante, qué elegante. Me gusta tu flow. Qué elegante. Ah. Ah, 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 ah. Qué elegante. Me alegre. O sea, pfff. Era un emo, un emo, creo. Era un emo. Sí, no, porque es un emo astérico. Dina asesina. Dina, dina las pelotas. O sea, o sea. Mira, esta familia feliz. O sea, buenas. Qué asco. Ay, viernes, estoy quemado. Estoy quemado. No he estacionado. Y... Y ahora. Todo es una cagada. Todo, todo. You know. Fucking metanova y asquerosa. Y bueno, no sabía que esa calle a rica te votaba para el gobierno regional. Creo que ese es el que está al frente. Donde hay un arbolito de navidad. Porque sí, así es acerca de la navidad. Está asqueroso. Entonces, supongo que tengo que poner un atajo hasta llegar a Selva Alegre. Que es el podio donde quiero ir inicialmente para mostrarles dónde queda el puente. Ese puente. Ese puente asqueroso. Y en la parte de abajo. Justo en la parte de abajo es lo más elegante, hermano. Ves el sunset. Tranqui, con una shorty. Con un vinito. Y la pasas fino. Sin mucho presupuesto. Más nada. La fucking navidad. Qué hermosa, qué es la navidad. Hermosa. Es demasiado hermosa. Y nada, pues creo que está cerrado. Disculpa la consulta. ¿Hasta qué era la tensión aquí? Hasta las 4. Hasta las 4 nomás, ¿no? Y ahora nos cagaron hasta las 4. De hecho, igual no iba a entrar. No sé por qué le pregunté. Para reventar las pelotas. Porque sí, sí. Estos videos son para reventar las pelotas. Para joder. Solo para joder. Ya, ya. La cruzamos, cruzamos. Que me atropellan. Me atropellan, me atropellan. No quiero que me atropellen. Oh, qué bebita. Qué bebita, qué bebita. Pero no te vayas, mi vida. Es hermoso y bello. Más esa bebita. Qué asco, qué asco. Se viene, se viene de casa. Y la idea creo que es un colegio de puras mujeres. Solo de mujeres, hermano. Qué linda. Me encantan las mujeres. ¡Me encanta! Están las mujeres. Estas son bellas, hermano. Son demasiado bellas. Uy, no, se alteran los perros. Se alteran las perritas, los perritos. Hay como mierda. Hay tres de este lado. Uy, hay como mierda, hermano. Guau, qué hermoso. Guau, 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 guau. ¿Muerden? Chiqui, chiqui, chiqui. Acá hay otro. Qué lindos, qué lindos perritos. Son bellos, bellos y hermosos. Eso sí no los llevaría al chif, hermano. No los llevaría al chif porque ya están viejitos y la carne está media seca. Entonces ya quiero carne tiernita. Y por eso tengo que ver un cachorro, un cachorrito. Un asqueroso, un cachorrito. Bueno, bueno. Una jefa, una muy buena jefa me trajo a este restaurante. Es rico, es demasiado rico. O sea, lo recomiendo al mil por ciento, hermano. Ve, come aquí. Y nada, las meseras que trabajaban ahí también eran chéveres. ¡Alto! ¡Alto poño, alto poño, alto poño, alto poño, hermano! Puta, creo que me pedí un chicharrón con no sé qué más. Pero esa guada que no sé qué más era. Uy, mira, acá hay otro. Este nunca ha entrado, pero... Ya estoy por ahí porque al que fui estaba rico. Así como la concha de tu hermana. Así, así de rico, putito. Y nada, pues mira, vamos llegando. Ya se lo alegra y cruzamos. Es como que pasamos una calle. Lo había creo que es el seguro. Claro, pero ahí es el seguro y por ahí es el valero. Así que el puente quedaba por allá. Ya estamos cerca, perrito. Lo voy a llevar para que puedan disfrutar de una aventura más, ¿no? De este vago asqueroso, sin futuro y miserable. Y ya es como que es intersección. No les voy a mostrar, o sea, qué camino es y todo. Porque ese no es un video de turismo o algo así. No me gusta seguir esos patrones que siguen otros canales. Pura mierda, pura mierda, hermano. Yo voy a salir y hacer lo que yo chucha quiero donde quiero. Está claro. Ahora va a hacer una llamada, perrito. Esa llamada me ha desencajado. Ya me ha pincho que una o algo me desencaje porque estoy en un momento tranqui, feliz, grabando. Porque cuando prendo la cámara me siento tranquilo, expresando toda mi mierda. Pero la llamada esta me ha desencajado. Pero ya, qué chucha, sigamos, sigamos. Porque tengo que llevarlos ese buen pollo asqueroso. Como que no sé qué chucha parque es este. No sé qué parque es este, pero aquí creo que es el parque de Selva Alegres, si no me equivoco. Y la entrada te cuesta, creo, tres soles. Tres soles. Lo voy a llevar, lo voy a llevar al poing. Creo que vean el poing porque es demasiado hermoso. Hermoso y bello. Y el de atrás también viene un par de veces este poing. Ese parque atrás. Creo que es el parque algo así de los perros. Es una nota así porque, o sea, normal le permiten entrar con tu mascota. Y eso es, eso es hermoso, hermano. Eso es hermoso y bello. Eso me llena de felicidad. Porque hay parques en los que vas con tu perrito. Y es como que lo botan así. Dicen, qué mierda. Tráelo con correa. Qué chucha, qué correa asquerosa. Qué chucha, tienes tú una cadena. A ti te traen como perro. Es un animal. Bueno, 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 que me altera. Y bueno, creo que es un hotel, un hotel cheto. Bueno, eso me llega al pincho. Me recontra, llega al pincho, cabrón. Así que, bueno, sigamos, sigamos. Sigamos que algo va a salir de este hermoso vieillo. Hemos pasado como que de ese lado del parque se va a alegre. Y esta zona aquí es media pituca, media cheta, perrito. Pura gente con plata vive acá. Y pues me llevan al pincho, a mí me llevan al pincho. Porque en su mayoría no todos, pero en su mayoría son creídos, creíditos. Y los creíditos me los paso por las bo... Por las bolas. Porque se creen una gran cagada, ¿no? Se creen una gran cagada. No todos, no todos, pero casi la gran mayoría sí. Y eso me revienta las pelotas. ¡Cayote, callote! Y nada, pues vamos a seguir curviando. Es como que subes toda esta mierda. Y continúas la mierda, ¿no? A algún lado vas a llegar. Porque es así, es así la vida. Tienes que moverte en una dirección y... A algún lado vas a llegar. Pero te tiene que gustar esa dirección. Te tiene que gustar, perrito. Bueno, sigamos, sigamos. Perrito. Ahí te muestro, ahí te muestro. Es como que terminas el parque, es el Valere. Que es básicamente hasta aquí. Uy, un tocho, un tocho, un tocho. Miran al pincho los tochos, sí les he dicho, ¿no? Pero aguante la merca. Miran, este es el colegio militar. El colegio militar creo que es hasta allá atrás. Son como, no sé, toda una cuadra. No sé, mano, pero es un terreno muy grande. Tombo, hijo de perra. Tombo, hijo de perra. Bueno, miren qué panorama. Solo miren, aprecia, aprecia la buena mierda, putito. ¿Ves? Qué hermoso, qué hermoso y bello. ¿Ves? Ahí está el puente. Y bueno, ahí continuamos y les muestro la parte de abajo. Que ahorita tengo que hacer unos pendientes para caer. Asqueroso. Llegas hasta este fucking punto. Que es el óvalo, ¿no? Pasando esta mierda. En el colegio de ahí yo creo que cualquier internado a veces se pone turbio. ¿Me entiendes? Porque es un internado y nunca sabes lo que va a pasar adentro. Y simplemente estás ahí y no sabes por qué. Porque así es, ¿no? Un internado es así una reverenda cagada, perro. Entonces pasas el óvalo. Uy, ahí de arriba están cachando. Hay un par que está cachando arriba. Así sería apreciar. Te vas a guiar de esa mierda de esas... De... ¿Qué tiene de forma de... De qué, no sé. Los Juegos Olímpicos, mis pelotas. O mis cinco vergas. Ya, mis cinco pelotas. Entonces te guías de ese lado, cruzas al frente. Y por acá vas a encontrar el point, el point que yo te digo. Este es el point. Es un point hermoso y bello. Mirad, ahí está el puente. Es divino, es divino, perrito. Y... Es este. Con cuidado que me voy de hocico. Me voy de hocico. Oh, mierda. Mi pierna. Hijo de perra. Y aquí es el point que les digo. Ah, es hermoso. Me encanta. Estás demasiado tranqui. Y es este. Bueno, hasta aquí es la buena mierda, perrito. Ven y disfruta este hermoso panorama. Es divino, es divino. Es hermoso. Es hermoso. That's all. Fucking metanovia, perrito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!